Hola Perú, les habla Mario Kreuzberg, les envío el más afectuoso saludo solidario en este momento tan especial que están viviendo al dar inicio a un nuevo Teletón. Decirles que el camino no será fácil, la meta que deben superar los pondrá a prueba como nación para ir en ayuda de los niños y jóvenes con discapacidad del Perú. ¿Cuál es la clave? Unirse, transmitir este espíritu de persona a persona llegando a todos los rincones del país con la bandera solidaria de Teletón. América estará pendiente de lo que realicen porque el Perú forma parte de la Oritel, que es la Organización Internacional de Teletones. Todo el continente estará jalando junto a ustedes para que este Teletón sea un ejemplo de amor y esperanza. Fuerza Perú, ya están en cuenta regresiva, comienza una nueva Teletón y junto a ella el sueño de rehabilitar no solo a los niños con discapacidad, sino que a todo el país en un solo corazón. Este 7 y 8 de noviembre, Teletón 2014, nos unimos otra vez.